Yo soy funcionario, soy funcionario, ay, ay, que no me toque ni llega un tío a la tele y dice, no, no, es que les tienen que tocar, y dicen, ay, 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 no lo tenía previsto. ¿Cuántas secretarias tenías? Dos, 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 yo creo que el problema, el problema de tu incompetencia, el problema de tu incompetencia es no haber, tu incompetencia, 480 funcionarios tenía yo en la Mocloa. No sé qué hiciste tú, no lo sé. No digo los que revés de ti, los que revés de ti. Yo creo que tu gestión... Tú me dejaste 480, y yo lo tuve que mantener, 480 me dejaste tú. Yo creo que no he insultado, he dicho que no estoy de acuerdo con que haya un tercio de funcionarios de los que hay ahora, esto es lo que he dicho. Y que no van ahí, y que no llegan a la hora, eso has dicho tú, que no llegan a la hora. No, perdóname. No te arrepientas ahora. María Jesús, yo he dicho que mañana, que hacemos una prueba mañana por la mañana, el que no esté a las 8 y media de la mañana, y tienes muchos funcionarios trabajando, y si no los tienes trabajando, ¿por qué, Miguel Ángel? ¿Por qué? Digo que el que no esté, está despedido. ¿Por qué se derriba? ¿O falla lo de arriba? No, 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 no. Es que en la privada, el que no estemos mañana, estamos despedidos. El jefe también está allí, ¿verdad? Que está allí, Miguel Ángel. Eso espero, y si no, que esté despedido. Tú estabas a las 7 y media en tu departamento. Cuando fuiste secretario estabas a las 7 y media en tu departamento. Me sabe mal decirte que los funcionarios del Estado estaban asombrados de que estaba a las 7 de la mañana y a las 12 de la noche, y que me iba a ver a los panaderos a las 3 de la mañana. Los panaderos era el boletín que se hace a las 3 de la mañana, que se llama panaderos, y yo me iba a ver qué estaban haciendo. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando en general. Solo los políticos trabajáis. Ya nos hemos dado cuenta de que... Yo digo que mañana a las 8 y media... María Jesús, te digo una cosa más. Ni siquiera a las 8 y media. Lo hacemos a las 10 y media de la mañana. El que no esté a las 10 y media... No, está despedido. Le está mejorando. A la una, Miguel Ángel. A las 10 y media. A la una, que están todos tomando el bernudo, Miguel Ángel. No, no, a las 10 y media. No, hombre, no. Están todos tomando el bernudo. No, digo a las 10 y media de la mañana. Aquí no trabajará, Miguel Ángel. Una secretaria... María Jesús, perdóname. Es que la administración pública es que trabaja sola, la hacéis los políticos. No, no, no. Yo, María Jesús, que hace 18 años que no soy político, María Jesús, yo te digo. Bueno, lo siento. Escúchame una cosa, escúchame una cosa. Antonio, de verdad... María Jesús, María Jesús. Antonio, de verdad que como director del programa me siento de verdad que muy dolida porque es un programa que escucho habitualmente y que se hayan dicho en tan poco tiempo tantos insultos a tres millones y pico de funcionarios. El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios. Extremadura es la comunidad autónoma que tiene más funcionarios con 111.000. Representan el 29,8%, casi el 30% de los trabajadores, de la población trabajadora en Extremadura son funcionarios. ¿Por donde yo voy? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra un cámara de televisión española en el sur? ¿Cuánto cobra un cámara privada? ¿Qué quieres empobrecer a la gente ya que gana muy poco en el canal tal? Pues que todos ganemos cada vez menos. Pero si ya lo sé, Miguel Ángel. No, quiero decir que si les congela el sueldo es que no se queje. Pero tú no. Ganemos lo mismo de siempre, tú y yo. De acuerdo, tú y yo sí. Pero sin embargo, que los cámaras cada vez ganen menos. No puede ser. ¿Por qué van a ganar menos los cámaras de X sitio y los otros que ganen? Perdona, que no se quejen si se les congela el sueldo. Es lo que yo digo. Que no se quejen. Porque una enfermera de un hospital público cobra X, no son 2.000, son 1.300. Y una de un hospital privado, haciendo lo mismo, más horas, cobra menos. Oye, pues catastrófico para España. ¿Por qué no cobra igual a la pública? Perdona, eso dice una secretaria. Si el 25% de los trabajadores de España son funcionarios y están cobrando el doble que uno de la privada, cuando les dices, oye, hay que bajar, se defienden. ¿Cómo no? Pero es que tú no has oído, Ana, José Luis. No los has oído. Perdona, oye, y pueden decir lo que quieran. Yo digo que una secretaria de dirección de empresa cobra menos que una secretaria de un alto cargo de la Junta Pública. Que no es generalizable eso, Miguel Ángel. No hay funcionarios, sobra un tercio, sobra un tercio. Pero lo de ganar dinero. Por eso, o les bajamos un 30% o les pedimos un tercio. No, pues ahora todos tendremos que ganar cada vez más. No, hombre, no, yo no. No, no, de ninguna manera. Vamos a ir concluyendo. Sí quiero pedir disculpas, sí. Si alguien se ha sentido... En lo personal, les ha parecido que estoy despreciando su valía profesional. No estoy pensando en esto, ni mucho menos. Estoy diciendo, aquí tenemos un montón de funcionarios que sobran. Solamente quiero yo... 30 segundos, porque tenemos que ir con Maren. Miguel Ángel Rodríguez, hay también quien suscribe su postura, como por ejemplo Alejandro, que dice, tiene razón en parte, hay demasiados funcionarios, pero creo que es demasiado brusco expresándose. Juan José dice, trabajo de por vida y eficiencia no se llevan, eso lo sabe cualquiera, pero me parece que Miguel Ángel... Gracias, Francisco, a los funcionarios que no trabajan, que los despidan, pero que no paguen justos por pecadores. Y Yolanda, mi marido, para sacar la plaza, sudo sangre y para un mísero sueldo, los que cobran son los que están metidos a dedo por los partidos políticos. Y estamos preguntando si les parece justo que a los funcionarios se les congele el sueldo por cuarto año consecutivo.